Tú tienes los ojos verdes Tú tienes los ojos verdes como me gustan a mí Tú tienes los labios rojos de ese rojo carmesí Con que se viste la tarde cuando se apresta a morir Tú tienes los labios rojos como me gustan a mí Tú tienes cabellos rubios como me gustan a mí Tú tienes cabellos rubios como me gustan a mí Y el sol que te los incendia es un sol de oro y rubí Tú tienes cabellos rubios como me gustan a mí Tú tienes las manos blancas que parecen de marfil Tú tienes las manos blancas que parecen de marfil Son como dos lunas muertas bajo un cielo desafío Tú tienes las manos blancas como me gustan a mí Tú tienes todas las cosas que hacen a un hombre feliz Tú tienes todas las cosas que hacen a un hombre feliz Tienes juventud y belleza Tienes juventud y belleza, tienes ansias de vivir Tú tienes todas las cosas que hacen a un hombre feliz Y sin embargo, qué lejos, qué lejos estás de mí Y sin embargo, qué lejos, qué lejos estás de mí Tienes juventud, qué lejos estás de mí Y sin embargo, qué lejos estás de mí Y sin embargo, qué lejos estás de mí Gracias.